Bésame, bésame mucho Cómo sufrir esta noche es la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Cómo sufrir esta noche es la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos Vete y monta a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré de ellos Vuelvo ante ti Bésame, bésame mucho Cómo sufrir esta noche es la última vez Bésame, bésame mucho Cómo sufrir esta noche es la última vez Cómo sufrir esta noche es la última vez Bésame, bésame mucho Cómo sufrir esta noche es la última vez